¿Se me ve? Buenas Yo no te veo Hola Ay, es que muy nervioso Uy, ¿por qué? Uy Uy Os veo torcidas Madre mía, estoy en unos nervios ¿Por qué? Espérate, que me sale una cosa en tus ojos Espera Porque esto no es normal, porque nunca está en un vídeo ¿Qué haces? Que nunca he tortido Ah, vale Eres la de fans del mundo, ¿no? Sí Se me ocurrió un día Porque como veía tus vídeos y me gustabas Pues entonces se me ocurrió hacer el club ¿Qué cosa más rara? Ahora, ya, ya lo vamos Ahora Uy Uy ¿Ahora? Ay, sí, ahora sí ¿Me veis bien? ¿Qué? ¿Me veis bien? Sí, sí Qué guay Es que en España y en Uruguay tienes un montón ya eso Sí Porque si me haces raro ver atrás de una pantalla Pero que te contestas tú solo ¿Qué es eso? ¿A qué hora te voy a contestar yo? Porque me das lo mismo O sea, me estás viendo desde la pantalla como siempre Sí Me encanta tu canal, que lo sepa ¿Sí? Uy, 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 ¿Qué decidiste a hacerte bailarín? No sé, espérate. ¿Te agarro? Sí, agárralo. Decidí ser bailarín porque yo creo que no se me daba bien otra cosa. Espérate. Todos mis amigos en el colegio jugaban a fútbol, todos jugaban a básquet, todos jugaban a todo. Y a mí no se me daba bien la pelota ni se me daba bien nada. ¿Qué tal? Es la última de la tarde. ¡Ay, qué bien! Sí. Probé en una clase y se me dio bien. Y me gustó. Y así, así, he seguido, seguido. Y hasta ahora. Y ahora estás hecho un experto. ¿Ahora? ¡Ay, pues! Ya está. ¿Tú me preguntaste hace poco si me gustaba la fotografía? Sí. Yo lo leo todo. Lo que pasa es que como siempre estoy liado no lo puedo contestar a todos. Que si te puedo hacer otra. Una corta. Venga. ¿Te imaginabas que ibas a bailar con cantantes famosos? ¿Sí? ¡Qué perfección! No, no me lo esperaba nunca. Y me encanta. Ojalá pudiese bailar cada semana con artistas. ¿Te gusta alguno de los que baila o qué? ¿Abra Mateo? Bueno. Sí. Soy fan de Abraham Mateo. Sí, imaginaos. Y... Pues eso. ¡Qué guay! Yo soy Abraham Mer, ¿vale? Sí, ya me ha tocado un Abraham Mer. Que no me lo ha dicho, pero se lo he sacado yo. Se lo he sacado. Estaba muy nerviosa las dos. ¿Por qué? No sé. Que si te ha gustado trabajar o bailar con él. Sí, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, no empezaste con esto del baile y le dijiste a tus padres que te querías dedicar a esto. ¿Qué te dijeron? O sea, ¿te apoyaron? ¿Cómo fue? Es una persona súper abierta, súper divertida. Es increíble. Entonces, estoy muy contento por bailar con él. Y tengo muchísimas ganas de repetir. Y él siempre que me ve, siempre que me ve, está... ¡Uy! ¡Uy! Con mucho que no esté grabando, él siempre está diciendo... Me he visto tu vídeo, he visto tu no sé qué y tal. Así que quizás te vea en el próximo vídeo. Así que tú manda un beso para Abraham, por si acaso. Que a mi niño, si lo ves, que te quiero mucho. ¡Olé! A ver, también es verdad que yo empecé siendo un hobby todo esto. O sea, tampoco voy a poder dedicarme a ello porque lo veía muy bien. Muy difícil. Lo único que, claro, cuando ya entré en fama, entonces ya fue como salir por la tele. Entonces ya mi padre ya eso ya lo veía como algo serio. Entonces ya le empezó a gustar y empezó a apoyarme, pero en un principio regular, regular. ¿Por qué abrimos tan fuerte los botones de mano de la tele cuando se acaban las pilas? ¿Al final las preguntas las vas a grabar o...? Sí, sí, yo estoy grabando ya. ¡Ah! Puedes mandar un saludo a quien quieras. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapas las dos! ¿Y qué te ha dicho? ¡Qué guapa ya está! No sé, ¿y tú sabías responderme a ella? No, ¿verdad? No, tampoco. Por eso me lo has preguntado. Mira, aquí está una compañera mía. A ver, que nos responda ella. ¿Tú sabes la respuesta? ¿Yo? Mira, le he dicho yo que no. ¿Verdad? Que es muy difícil. Yo estoy súper orgullosa de él porque cada vez va más para arriba y todo está claro. ¡Fran! Una pregunta que me han hecho. ¿Por qué ahora metemos tan fuerte los botones de mando de la tele cuando se acaben las pilas? Yo lo hago, ¿eh? Quizás porque como las pilas tienen poca energía, yo creo que a lo mejor al pulsar es como que utilizar en lo mínimo de las pilas. Por la cara. ¿Qué opinas de Lady Gaga y su música? ¿Qué es lo que tú tomas? ¿Te enseño una cosa? Mira. A ver. Atenso, ¿eh? Mira. Uy, que me caigo. Tu camiseta mola, ¿eh? Sí, ay, gracias. Que me gusta mucho Lady Gaga y que es la mejor del mundo. Ah, que sí. Que es lo que más odio de cada uno de tus compañeros de pinso. De Laura, que está muchas horas metida en la habitación y que casi nunca sale. Ah, que sí. De Fran, que ensucia mucho la cocina. Ah, que sí. Y de Natalia... Es mi hija. Sí. Que viene muchas veces estresada de la universidad. Es el hermano, ¿dónde está el hermano? Es la universitaria, claro. Lo que no me gusta es que la critiquen tanto y todo eso. Esas cosas tan feas que dicen, no. Eh, a ver, lo que me ha odiado al ver es que a mí me gusta estar en mi cuarto mucha... Eso lo he dicho yo ya. Que a mí me gusta estar en mi cuarto yo sola, en plan, a lo mejor con mi música, leyendo un libro y tal, y él siempre está metiéndose conmigo por eso. Y lo que más... Eh... Eh... No sé. Que siempre quiere estar conmigo, ¿está? Oh, 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 oh. Lo que menos... Que tiene memoria de pez. Sí. ¿Y lo que más? Esa te la tiene que pasar. Oye, ¿le podría dar un saludo a Andrea Costos? Que me encantan. Un saludo a Andrea, que me encantan tus vídeos y tus vines. Que es muy entretenido, que siempre tiene algo que contar y que... ¿no? Sí. Que soy muy entretenido. Ale, la trafión. Adiós. Adiós. Ale, adiós. Adiós. Un besito, guapo. Adiós. 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 Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Mua